No vemos que regresan a la música, pero además los tendremos hoy totalmente en vivo en el estudio, así que no le cambie. Y hablando de Mercurio, chicas, pues iniciamos el programa con este video, que es el video más nuevo de su más reciente producción, que se llama Así te deseo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Este no era ¡Ah, tú y yo!